Ojo, 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 que ya estamos por aquí, entre bambalinas. Que se prepare todo el mundo, que ya estamos aquí, ¿eh? Ahí estamos viendo a la gente del chat. A quemar el chat ahí, a saludar a todo el mundo. Cachi la mar. ¿Asomamos o no asomamos? No sé si asomar, ¿eh? No sé si asomar, que yo, que me he ido a la peluquelía. Me da un poco de vergüenza. Venga, va, asomamos por aquí. A la una, a las dos y a las... Aquí estamos. Hola, buenas noches a todo el mundo y bienvenidos al Cambio Climático, son los padres. El programa semanal de Cambio Climático, prime time, señora. Que ahora, como no hay nadie por ahí por casa, pues seguro que no nos ve, vamos, nos van a ver hasta la conchinchina. Buenas noches a todo el mundo que estáis ahí en directo ahora mismo viéndonos. A quienes estáis saludando por el chat, hola a todo el mundo. Ahora os leeremos. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. Pero antes dejadme que me presente. Yo soy Alberto Parada. Soy biólogo, soy educador ambiental y me dedico a una rama que a mí me flipa mucho, que se llama Educación para la Conservación de la Biodiversidad. Que parece el título de una tesis doctoral, macho de los rimbombantes que es. En fin, hoy vamos a hablar de un tema que no sé si la gente, no sé si os esperaríais que esto tiene alguna relación. Por lo que he hablado por ahí estos días en las redes sociales, la gente ha flipado bastante. Y es la arquitectura. ¿Tiene la arquitectura algo que ver con el cambio climático? Pues todo el mundo atentos a sus pantallas porque nos lo va a contar este señor que tengo aquí al lado, que se llama Jaime Baladrón. Jaime, buenas noches, tío. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por venirte aquí a echar el rato y a hablar de arquitectura. Jaime, tú eres arquitecto y estás especializado en la parte sostenible, digamos, de la construcción. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas. Tal cual, pues soy arquitecto por la Universidad de Navarra y luego me especialicé en la Universidad Politécnica de Madrid en esas dos ramas, ¿no? Construcción y sostenibilidad. Y ahora trabajo en una empresa de consultoría técnica en sostenibilidad y me dedico a hacer auditorías a edificios para que puedan sacarse una certificación y acreditar de alguna forma o verificar en qué aspectos son sostenibles, en cuáles no, ofrecerles un poco un seguimiento y recomendarles mejoras, ¿no? Qué cosa más interesante. O sea que entonces tú, tú ya, bueno, vamos a hacer el spoiler de todo el vídeo. Vamos a ahorrarle a la gente dos horas de directo, ¿vale? ¿Tiene relación la arquitectura con el cambio climático? Pues, pues un montón, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo, ha sido un placer, nos vemos el martes que viene. Ya se pueden desconectar. Una barbaridad, una barbaridad porque somos uno de los sectores que más impactos ambientales generan. Al final, los edificios, las personas pasan de media en los países occidentales un 90% del tiempo. Así que imagínate la cantidad de energía, de agua que consumimos aquí metidos, ¿no? Y de materiales para construir los propios edificios. O sea que entonces es un punto o un sector, digamos, en el que poner bastante la lupa porque ahí hay bastante que hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Es más, para que te hagas una idea, tengo aquí unos datos ofrecidos por, en el año de más, 2012, que la construcción estaba un poco más parada después de la crisis, del CSIC, ¿no? Del Consejo Superior de Investigación Científica de España. Asignaba un 41% del consumo de los recursos naturales a la construcción en España, en América, en Estados Unidos es más, un 32% del consumo de energía y tres cuartas toneladas, vamos, tres cuartas partes de todas las toneladas en emisiones de CO2. ¡Uh! Oye, datos, para que luego la gente diga que lo que contamina son las industrias por ahí, ¿no? Y escurra un poco el bulto. O sea que es una parte significativa, tampoco es que sea ahí la mayoría, pero sí que es, joder, son datos de, ¡uh! Que hay que pensar, ¿eh? En torno a un tercio en casi todos los impactos ambientales vienen de aquí, así que es algo gordo, sí. Joder, pues estoy deseando que nos cuentes más cosas sobre estas. Además, yo tenía también ganas de hacer un directo sobre este tema porque siempre me ha llamado la atención y seguro que nos resuelves mogollón de dudas y mogollón de cosas y de ideas que siempre hemos tenido relación con esto. Antes de nada, quiero hacer una pequeña pausa para saludar a todo el mundo, que ya veo por ahí que estáis en el chat saludando y ya empieza la gente a pedir escenitos y a decir hola, hola, Carlos, y hola a todo el mundo, ¿eh? Hola, Óscar, José Ramón, por ahí va habiendo ya bastante peña. ¿Qué tal? Al resto de gente, quienes estéis viéndonos y nos estáis escribiendo, pasaros por el chat, por favor, escribidnos y decirnos hola. Y sobre todo, decirnos de dónde nos veis, porque yo quiero saber de dónde nos veis. Porque tú, ¿de dónde eres? Jaime, ¿tú dónde estás ahora mismo? Pues yo ahora mismo estoy en Asturias, soy de Oviedo, pero bueno, llevo ya 10 años fuera de aquí, pero con la crisis sanitaria, pues he decidido venirme a un pueblo, a Llanes, a pasar la crisis básicamente en cuarentena aquí. Bueno, bueno. Mejor que en Madrid, que es donde vivo ahora. Uf, pues sí, está la cosa por ahí delicada, madre mía. Sí, está chunga. A ver si ya, me cago en 10, si pasamos esto de una puñetera vez entre todo el mundo y se acaba ya esto, que es que está siendo un horror, de verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, mira, nos está diciendo la gente que nos están viendo desde Canarias, desde Vigo, desde Málaga, desde dónde más, desde dónde más, por ahí. Bueno, bueno. Barcelona. Barcelona también. Muy bien de sitios, de todos lados. Bueno. Genial, qué guay. Cuánto me alegra. Me alegro, me alegro. Por cierto, ahora que os pillo, que siempre se me olvida deciroslo, los que estáis viendo esto, por favor, compartid que estáis viendo el programa ahora mismo en las redes sociales para que se una más gente. Que cuanta más gente esté por aquí, muchísimo mejor. Más risas nos echamos en el chat y sobre todo más aprendemos con este señor, como digo, que tengo por aquí, con Gene, que es un auténtico hacha. O sea, lo vais a flipar. Cuando me contó a mí las movidas a las que está metido, yo de verdad que dije, juju. No va a flipar la gente. Bueno, pues yo creo que va siendo hora ya de meternos en vereda. Y voy a traer al tercer mosquetero que tengo por ahí, que está detrás de las bambalinas y está ya deseando de salir, ¿eh? Roberto, ¿estás preparado por ahí para salir? Sí, estamos preparados. Calienta que sales, ¿eh? Calienta que sales. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, aquí tenéis a Roberto de Teorema Pi, que muchos los conocéis también. Un auténtico crack, compañero de escenio, divulgador científico e ingeniero aeroespacial, tío. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Ojo, pero tú has hecho un plot twist con tu vida ahí, después de hacer eso. No, tampoco. Y ahora te dedicas a otras cosas. ¿Cómo, cómo? ¿Tú qué haces también? ¿A qué te dedicas, Roberto? Sí, más o menos. No me dedico tanto a la ingeniería ahora. Mi tema principal es la enseñanza. Estoy intentando ahí a ver si me meto en la educación de los adolescentes y demás. Y de momento estoy investigando en la universidad y también dando algunas clases, cuando me dejan, también en la universidad. Mola, tío. Guay, guay. Pues genial. Pues con tu visión ingenieril le vamos a machacar a preguntas al pobre Jaime, ¿eh? Que está ahí preparándose. Lo vamos a machacar entre el biólogo y el ingeniero. Lo vamos a poner pingando, ¿eh? Se está frotando la mano, Roberto. Bueno, 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 bueno. Pero antes ya sabéis que a mí me gusta, yo todas las semanas, cada vez que hay programa, los días de antes, publico en las redes sociales que la gente nos mande preguntas o nos mande comentarios tanto serios como cuñaos, como los típicos comentarios cuñaos que se le ha ocurrido a alguien relacionado con este tema o que ha escuchado en casa en la cena de Nochevieja o cosas por el estilo. ¿Tenemos algún comentario por ahí de este estilo? ¿Alguno así un poco troll, Roberto? Algunos tenemos por ahí. Algunos troll y algunos un poquito menos troll, pero también muy interesantes. Vale, guay, guay. Mola, mola, mola. Qué guay. Gracias a todo el mundo, por cierto, por mandaros los comentarios, ¿eh? Así que, mola, pues cuéntanos, Roberto. Ilústranos. A ver, hay mucha gente que habla sobre todo de cultivos en azoteas y demás. Y preguntan, pues, a ver, por ejemplo, hay uno que pregunta, ¿para cuándo cultivos hidropónicos en los patios de luces? ¿Esto ya se hace o es una cosa muy abstracta, muy teórica o cómo va esto? Yo no tengo conocimiento de ningún edificio donde se haga como para cultivo, pero sí que, por ejemplo, el CaixaForum, el edificio CaixaForum de Madrid, sí que tiene uno de los jardines verticales más grandes del mundo y es hidropónico. Eso de hidropónico, eso suena como a palabras de esas aeroespaciales de las de Roberto. ¿Eso de hidropónico qué es? Pero suena a caballitos, ¿no? Pequeños. Tienen que estar por ahí por el río. Un poni de agua. Pues yo personalmente no es de las formas de jardinería o de cultivo que más recomiendo porque es un tipo de jardinería que requiere un constante aporte de agua. En vez de colocar un sustrato como tierra o cualquier otro tipo de capa que sea la que da los nutrientes a la planta, lo que estás haciendo es un aporte de agua constante en el que están disueltos los minerales. Entonces, no necesitas un sustrato detrás. Lo malo que tiene eso, por ejemplo, en el caso del CaixaForum es que consume una cantidad de agua bárbara y se pierde por salpiqueo y por evapotranspiración en verano. Hay una cantidad de litros y de litros y de litros de agua bestial. Entonces, la conclusión es que no acaba siendo tan sostenible el hecho de que sea hidropónico. Qué curioso, qué curioso. Y hablaba mucho también de la... ¿Cómo la llamaba? ¿La fachada verde o cómo es eso? Sí, sí, sí. La fachada jardinada, la fachada verde, sí. Eso que es que la pintas para que refleje más la luz o cómo... No, 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 no. Aunque hay muchos edificios, por desgracia, que la gente los ve y te los venden como sostenibles porque los han pintado de color verde y poco más, ¿eh? Es una estrategia de marketing que ya viene de ahí hace mucho tiempo, ¿eh? Perdón, jardines verticales es el nombre, ¿no? Sí, jardín vertical. También se le puede llamar fachada vegetal. Pero básicamente es coger una fachada, una de las fachadas opacas que tengas. Puede ser también una fachada con vidrio, pero bueno, lo más típico es que sea opaca y hacer una especie de jardín, pues tal cual, un jardín vertical, ¿no? Creas con unos módulos prefabricados un sistema de construcción que se va enganchando en una subestructura y son básicamente una especie de cajas de plástico normalmente con un geotestil, el sustrato y la planta que va ahí metidita en una especie de pequeña cazuelita cada una y lo bueno que tiene eso es que te... Bueno, uno la biofilia de poder ver vegetación en tu edificio. ¿Qué palabra? ¿Qué cochinada es eso? Pues es la buena sensación que nos genera a las personas estar en contacto con la naturaleza. Ah, vale. Sí, sí, sí. Tantos siglos en el entorno natural nos han hecho que psicológicamente nos genere bienestar, ¿no? O sea, ¿pero eso está comprobado o eso es rollo... Eso está comprobado. No, no, eso está comprobadísimo en estudios de universidades de renombre. Es más, una de las certificaciones en las que trabajo yo, que es la UEL, que es un estándar americano, te, vamos, lo puntúa muy favorablemente. Es un requisito de los que tienes que cumplir, la biofilia. Qué interesante. ¿Y eso cómo se mantiene? ¿Eso tiene un mantenimiento? ¿Es automático o cómo se...? Porque subir a un quinto piso a regar el geranio tiene que ser complicado, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, es... Sí, pero bien pensado, porque eso tiene su... Es verdad. Lo habitual es que sea riego por goteo y además en la parte, en el trasdosado de la fachada, quiero decir, la parte más interna de la fachada justo para evitar que se pierda agua, ¿no? Para aprovechar al máximo y que se empape bien el sustrato y la planta pueda vivir con la menor cantidad de agua posible. Pero sí, va por goteo. Entonces, ¿esto digamos que también pararía el sol o tiene algún beneficio, digamos, para lo de...? Claro, beneficios ambientales... La climatización y demás. Tiene varios. Justo, justo, justo. La gente está haciendo buenas preguntas. Aparte de la biofilia, sí que tiene el beneficio de que uno genera sombra, o tú estás autogenerando sombra sobre tu fachada, así que en climas cálidos no se calientan tanto. Por ejemplo, un ejemplo son los patios granadinos, ¿no? Que solían tener maceteros con plantas, eso no es solo estético, eso es porque da frescor. Y luego la planta, como no se calienta, porque lo que hace es evapotranspirar, echa agua al ambiente que se evapora, también está refrescando el ambiente de la zona donde estás. Entonces, que es enfriamiento pasivo, por decirlo así. Como los botijos, ¿no? No es el mismo efecto, pero es del rollo, porque los dos funcionan por evapotranspiración. Así que sí. Qué gran, curioso. Que es uno de los mayores inventos de ser humano para mí, el botijo, ¿eh? A mí me observaba más. Es casi mal, ¿eh? Lo reconozco. Es una pasada. Hay edificios que sí que funcionan con un efecto botijo, tal cual. ¿Sí? Sí, sí. Capas cerámicas y se humectan. Por ejemplo, el pabellón del agua de Pachimangado, en Zaragoza. Cuando fue la expo del agua, hizo como una especie de pilares que parece un bosque de troncos de, no sé cómo decirlo, bambú o de eucalipto o algo así. Y son cerámicas destruidas y por dentro hay canales con agua, se moja y hace efecto botijo. Flipa. Joder. Interesante. Sí, sí. La verdad que sí, ¿eh? Edificio tipo botijo y sí, sí. Qué curioso, qué curioso, qué curioso. Totalmente. Bueno. Bueno, preguntan por aquí muchas cosas sobre construir huertecitos y cosas y plantas en las azoteas y demás. ¿Esto funciona? ¿Es solo estético? ¿Qué sentido tiene esto? Claro, es que es como la idea esa de poner ahí unas plantitas. Eso es verdad. ¿Funciona? Pregunta uno, ¿y si funciona? ¿Cómo convenzo yo a los vecinos para que me dejen poner unos tomateras en el bar? Total. Y como lo convences, eso ya tendría que venir alguien de marketing aquí a la charla. Eso ya no lo sé. Bueno, beneficios. El tema de la apotranspiración que os he dicho para la calidad ambiental de la azotea, genial. Os va a refrigerar la cubierta, va a estar más fresco el interior del edificio en verano. Y luego beneficios también la actividad social que es estar allí cultivando con tus vecinos, crear relaciones y una sensación de comunidad. Pero el tema de los huertos urbanos tiene más ventajas en ese sentido porque para ciudades muy grandes sí que puede tener problemas. Además, la contaminación ambiental de la ciudad puede influir en el cultivo y que esa comida no sea tan comestible. Tal cual, yo qué sé, en unas ciudades más pequeñas o medianas como podría ser Oviedo, León, Pamplona, no hay problema. Pero si te vas a una gran ciudad como Madrid, que se ve la boina de contaminación que hay, pues ahí sí que puede haber problemas. Bueno, la lluvia ya se ve, ¿no? Que llueve y parece barro. Interesante. Pues otra preguntita que nos hacen por aquí, ya no solo a nivel de cosas particulares, sino también hablan de cómo podemos luchar, digamos, a nivel de ciudad y de la arquitectura y del diseño de las propias ciudades. Si esto afectaría de alguna forma, si podemos hacer algo para mejorar la eficiencia, digamos, de la ciudad y demás. Sí, 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 sí. Hay una rama dentro de la sostenibilidad que es enfocada a urbanismo, propiamente a urbanismo. Y vamos, yo no estoy especializado en ella concretamente porque ya es una rama mucho más solística y más amplia. Yo estoy más enfocado en los edificios, pero básicamente es coger las mismas estrategias estas que se pueden utilizar en un edificio y extrapolarlas a gran escala a una ciudad. Pues todo, estudiar los vientos predominantes de la zona para aprovecharlos en verano en forma de brisas y en invierno protegerse de ellos. El tema de la vegetación en la ciudad, integrar la fauna. Conocemos, Alberto y yo, por ejemplo, de COURBE, es una asociación que se dedica a esto, ¿no? Y con la que estoy yo ahora trabajando porque soy miembro, pues crear una especie de fomentar que la fauna también esté en las ciudades, ¿no? Que siempre se nos ocurre el tema de las plantas en los edificios, pero ¿qué pasa con la fauna? Que es un tema, además, ahora como un poco también medio de moda porque se están, está habiendo como un debate de que ahora los animales, ahora que no hay personas ahí fuera, que si están entrando más en las ciudades, que si no, que si qué, que si... Claro. Es curioso, ¿no? Y tiene relación, o sea, tiene alguna importancia, por ejemplo, ahora, ¿cuál es tu opinión, así, en general, como arquitecto? ¿Tienen importancia los animales? Porque si lo digo yo, a mí se me ve el plumero, pero... No, ya, ya. Pero, bajo tu punto de vista, ¿tiene importancia la biodiversidad? ¿Es como importante o simplemente es como una cosa de postureo? En plan, mira qué guay, hay aquí palomas, bueno, no sé, animalitos por ahí correteando. No, no, para mí personalmente y para la rama de sostenibilidad en arquitectura tiene importancia. Es más, dentro de este campo, ¿no?, de la sostenibilidad en arquitectura, cada vez se le está dando más importancia a ese punto porque hasta ahora se lo había ido dejando de lado, ¿no? Casi todo se había enfocado en eficiencia energética de los edificios y la otra parte, pues, se había quedado un poco ahí detrás, pero al final es que somos animales y casi todo, si llevamos un millón y medio de años en la Tierra, pues, hemos estado con otros seres vivos. Es súper artificial, de repente, ¿no?, crear una burbuja. Ahí las hay, en la jungla de cristal. Claro, eso psicológicamente tiene un impacto fatal. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, joder, tenemos un montón de comentarios, ¿eh?, tenemos un montón. Sí, es que son todos muy interesantes. Es que además, sí, mola, porque ya decía, yo ya lo he abatucinado en las redes sociales que hoy va a ser un tema que la gente no se iba a esperar, pero que lo ibais a flipar muchísimo, porque en cuanto empecemos a rascar un poquito, bueno, ya lo estamos haciendo ahora, pero en cuanto empecemos a rascar y empiece Jaime a contar cosas de esto, o sea, es que de verdad que fue a explotar la cabeza. O a mí me explotó, por lo menos. Bueno, es un tema que tiene mucha chicha. Tiene mucha chicha, la verdad es que sí. Bueno, entonces, cuéntanos un poquillo, ahora ya que hemos leído unos cuantos comentarios, te voy a preguntar yo alguna cosilla. Cuéntanos, para empezar, un poco, eso, ¿cómo es el panorama actual? O sea, cuéntanos cómo está hoy en día este tema de la arquitectura sostenible, o sea, ¿es algo totalmente nuevo que acaba de aparecer o es algo ya, es una disciplina que lleva viniendo desde hace tiempo, pero que ahora se está poniendo más de moda? ¿Cómo es el día a día, Jaime? Es curiosamente una disciplina que llevaba ya bastante tiempo vigente, lo que pasa es que nos olvidamos de ella. Hubo una moda grande justo antes de la crisis de 2008, ¿no? Antes del boom del ladrillo que hubo ahí, pues hubo mucha gente que se empezó a meter en este tema y a la vez se entremezcló con mucha gente que en realidad no sabía, pero se quería unir a la moda y empezó a hacer este tipo de cosas, ¿no? De pintar los edificios de verde, de poner plantas en el tejado y en las terrazas y decir que aquello era sostenible. Y no, poner plantas en el edificio no tiene por qué ser sostenible siempre. Depende de qué condiciones, qué plantas pongas, vamos, hay bastantes condicionantes. Y con esto hubo un problema bastante, bastante gordo y hay un problema bastante gordo ahora. Es más, si veis cualquier empresa inmobiliaria, cualquier promotora, lo más probable es que en su página web ponga que son edificios sostenibles. Y como se pasa un poco del tema y te pongas a indagar, te das cuenta de que no. Supongo que en esa mayoría... Ya, ¿no? Bueno, a ver, como en general, como cualquier empresa así, ahora como está como medio de moda, bueno, medio de moda, no, ahora está de moda, como lo eco, lo bio y lo... Son edificios de agricultura ecológica. Claro, que eso es como que vende... La etiqueta tiene que petarlo, ¿no? Que suena bien y ya está. Y la gente se une muchas veces al carro y se vende como que tal sin saber. Es más, ya los que no se han unido hasta ahora ya van tarde. A mí ya me contactó una empresa promotora de las gordas porque no tenía absolutamente a nadie en plantilla que tuviese ni idea sobre temas de sostenibilidad. Te estoy hablando de una empresa de 3.000 empleados o así. O sea, que... O sea, y eso a día de hoy, quiero decir, no es... Eso es un tema a día de hoy. Y ponían un tema de edificios sostenibles y demás, una certificación energética, pero luego en realidad no tenía ningún especialista en el campo. Claro, supongo que será... Dime, Roberto, perdón. No, no, que precisamente una de las preguntas que teníamos por aquí era si una persona quiere comprarse una casa que sea sostenible, ¿qué es lo primero que tiene que tener en cuenta? ¿O qué son las cosas más importantes que tiene que tener en cuenta? Vale, vale, eso es buena pregunta. A ver, en general, lo primero sí que me gustaría hacer hincapié en que los grandes grupos inmobiliarios, el tema de la sostenibilidad todavía no lo tienen muy bien integrado. A excepción de alguna, un par de grandes promotoras que sí que están más concienciadas, por ejemplo, Vía Celere, que sí que sistemáticamente ponen energías renovables, las viviendas que construyen son de alta eficiencia energética, pero, por ejemplo, en el tema de la fauna, pues eso no lo tocan siquiera. Es que depende, todas acaban cojeando un lado o de otro. ¿Qué recomendaría mirar yo? Primero, la orientación. Si estás comprando en España, que estés orientado sobre todo a sur y dependiendo del clima, cuanto más vas bajando hacia el sur de España, que más cálido es y más problemas de sobrecalentamiento en verano, ya sería coger casas que miran al sur, sureste. Pero si coges una casa que tiene solo vista al oeste, vas a tener problemas de sobrecalentamiento en verano. Entonces, orientación solar, súper clave. Otra cosa que miraría, pues el tema de esto, de acceso a vegetación, a vistas de calidad, el tema de la eficiencia energética, ¿qué aislamiento térmico tiene la vivienda? ¿Qué espesor tiene? Para que os hagáis una idea, pues 10 centímetros de espesor mínimo en fachada debería haber. Y cuando estás hablando ya de 4 o 5 centímetros, te estás quedando cortito. Y eso en todos los climas de España. Referente a esto, preguntaba Carlos Pazos antes en el chat, que, por ejemplo, ya sé que dependerá, obviamente, pero más o menos cuánto puede ahorrar una vivienda sostenible con relación a una vivienda de, yo qué sé, de los años 70 ponía, por ejemplo, o una casa que sea un poco ya así, si obvio, Juna. Depende mucho del clima, como has dicho, pero ya es una realidad que hay casas que no solo no, vamos, generan tanta energía en el propio emplazamiento, a través de geotermia o un aerogenerador mineólico o de paneles soleres fotovoltaicos o fototérmicos, ya es una realidad que hay viviendas que tienen excedente de energía, es decir, que generan toda la energía que consumen y además pueden permitirse el lujo de verter excedentes a la red. O sea, ¿se podría hacer como negocio con eso? Sí, hay un estándar que es el Passive House, que es la certificación más restrictiva en este tema, si tú te compras una vivienda Passive House, pues está, vamos, vas a tener un consumo energético absurdo, minúsculo, y eso te lo aseguran, quiere decir, te hacen verificaciones in situ, no es solo un cálculo que hagas a la hora de diseñar, luego va un tío ahí, te hace termografías, te hace un ensayo de esta que da y verifica que la casa esté bien. Claro, porque eso me lleva a pensar, o sea, construir casas nuevas ahora bajo esos estándares o con esos cuidados, podríamos ver de alguna manera, guay, fenomenal, pero y con todas las que están ya construidas, ¿qué hacemos? ¿Con esas se pueden recondicionar de alguna manera o simplemente esto solo vale para las que sean de nueva construcción? Esas se pueden recondicionar, es más, hay una rama dentro de esto que se llama la rehabilitación energética, que es básicamente eso, el 80% del parque que hay es de construcción de eso, de antes de hace 40 años o de hace 50, vamos, la inmensa mayoría de los edificios en España son antiguos, no cumplen ni siquiera el código técnico actual, muchos de ellos, sino la versión anterior, entonces sí, la idea es que eso se pueda arreglar y recondicionar, y si se puede, por ejemplo el sate, que es básicamente poner un aislamiento térmico por el exterior, algo tan sencillo como eso, ya te aumenta la eficiencia un montón, o cambiar las carpinterías, poner unas que tengan rotura de puente térmico, o que tengan la persiana incorporada dentro de la carpintería, eso se la llama carpinterías monobloc, que es un solo bloque con la persiana ya encajada, eso te aumenta muchísimo la eficiencia también energética, porque estás evitando pérdidas de energía. Y preguntan por el chat que las casas estas, o recondicionar o construirte una casa con excedente de energía, ¿cuánto cuesta? Que si son caras, que tardan mucho en recuperarse la inversión. A que la broma te va a salir por un pico, ¿eh? Pues no tiene por qué, no tiene por qué, es más... A ver, a ver eso cómo va, a ver, sigue, sigue, sigue contando, tienes todo mi interés. Pues el concepto de sostenibilidad, básicamente se lo conoce como el triple balance, ¿no? Porque tiene en cuenta no solo el aspecto medioambiental, sino también el social y el económico. ¿Con esto qué quiere decir? Que da igual que la casa consuma poquísimo o que tenga fauna integrada, si te vale un montón de dinero. Si ya te vale un montón de dinero, no es sostenible por definición. Será ecológica, pero no es sostenible. Ya. Claro. sí. Es que si no, claro, te iba a decir que vaya broma, que si esto se lo pueden permitir solo los que tienen pasta, pues así me hago. Yo también... Yo también... una ecologista. Sí, sí, sí. Y si una persona dijera, bueno, tengo una casa, lógicamente, porque a mí lo... Te confieso que lo de la orientación es una cosa que ni se me había pasado por la cabeza y que haya sido lo primero que hayas dicho... Las cosas en la cabeza. Cuidado. Esto creo que la gente no lo sabe. Pero si una persona que ya tiene una casa, dijera, una casa de estas antiguas, dijera, ¿qué es lo primero que tú le recomendarías? En plan, quiero empezar y quiero dedicarle un poquito de dinero que tengo ahorrado. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Qué buena. Pues... Pues es buena la pregunta, sí. Pues, si es una casa antigua que tú quieres rehabilitar, que no es hacerte una casa nueva, lo primero poner es la mitotérmico. Siempre te estoy hablando para los climas de España, ¿vale? Si nos fuésemos a Ecuador o a un clima tropical, las cosas cambian, las reglas cambian completamente. Pero aquí en España sería aislar. ¿Y dónde empezaría aislando? La cubierta. Porque es por donde se pierde más energía. Y el segundo paso ya sería la fachada. Y el tercero y último, la solera del edificio, que sería, por decirlo así, pues lo que está en contacto con el terreno, que puede ser o el suelo de la planta baja o las paredes y el suelo de los sótanos. Pero la clave, la cubierta. Y luego ya pasará lo demás. ¿Y aislamientos? ¿De qué espesores? Pues... Pues es que ahí puedes catar a la gente a ver si el tío sabe o no sabe. Pues los aislamientos térmicos que maneja el nuevo código técnico están en torno a los 20 centímetros o 15 centímetros en cubierta y entre 10 y 15 en fachada. ¿Y eso qué? ¿Instalado por dentro de la casa o por fuera? Si es vivienda de uso permanente, es decir, si tú vives allí y la mayor parte del año estás ahí, la idea es que el aislamiento esté por fuera. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de los materiales que es la inercia térmica, que es la capacidad de absorber calor e ir soltándolo poco a poco después que nos interesa que esté hacia adentro. Y los materiales que tienen inercia térmica son los materiales más densos, más pesados, como podrían ser, por ejemplo, la piedra o los ladrillos cerámicos macizos o la tierra comprimida, el hormigón, esos son los materiales que tienen mucha inercia térmica. Nos interesa dejarlos hacia adentro. Si es una vivienda de uso en régimen permanente, si es nuestra casa tal cual. Si es una casa de veraneo, pasa justo al revés. Lo que necesitas es que se enfríe o que se caliente como un rayo. Entonces, lo que haces es poner el aislamiento térmico hacia adentro o poner un revestimiento de madera o de algún material muy aislante que como es aislante, tú en cuanto enciendes el calentador, si estás en tu casa de veraneo o te has ido en invierno, enciendes el calentador, lo que estás calentando es el aire, no se están calentando los muros porque eso actúa como de pantalla de aislamiento térmico. Un ejemplo son los tapices de los castillos, no era algo estético. Los tapices se ponían porque hacían ese efecto de aislamiento y se calentaba mucho antes el espacio dentro del castillo. Mio, que está todo estudiado ya. Que está todo inventado ya. Sí. Me flipa. Algo tenía que tener con la cantidad de polvo eso para limpiarlo, macho, algo bueno tenía que tener. Ya, ya, ya. Y el problema que tenía era ese, que eran de piedra mucha inercia y decían pues ponemos tapices y dos por uno. Que nos queda bonito la pared y además estamos mejor y las alfombras hacen el mismo efecto. En un clima muy cálido si te pones a saco de alfombras y de cuadros y tapices a las posibilidades de que tengas calor. Claro, claro, claro. Bueno, y entonces, bueno, hablando ya sobre este tema, cualquier, yo que sé, hijo de vecino, de familia media, humilde, puede tener su casa sostenible o puede hacerla más sostenible o esto simplemente estamos hablando de como, eso, como decía Roberto, yo que sé, cuando, si consigues ahorrar algo de dinero y en plan casi como si fuese un capricho o algo o como... La idea es que todo tire hacia ahí y es viable económicamente y técnicamente. Lo que pasa es que tenéis que ayudar, vamos, dirigiéndome a la gente, ¿no? Tenéis que aprender a diferenciar entre un técnico que sepa sobre el tema de verdad y un técnico que te esté vendiendo humo. ¿Y esto cómo? Pues ya que estás, ¿cómo? Y como, por ejemplo, si hay alguien que esté planteándose hacer algo así, ¿cómo? ¿Qué le recomiendas? O sea, tener cuidado en qué sentido. Quiero decir, cosas concretas. ¿Qué se puede hacer de verdad? ¿Qué se puede hacer de verdad? O sea, a la hora de, por ejemplo, cuando dices que no cualquiera te lo puede hacer bien, o sea, hay gente que va de técnico pero no lo es o cosas así, ¿cómo darse cuenta de estas cosas? ¿Cómo tenerlas, cómo distinguir un buen técnico que te va a hacer una buena ñapa? Una buena ñapa. Pues a día de hoy viendo cómo está el panorama general yo le preguntaría primero que qué formación tiene acerca del tema. Entonces, ¿hay gente que ha aprendido de forma autodidacta? sí, pero es un porcentaje muy pequeño porque además es un tema muy amplio y muy complejo y entonces no es fácil manejarlo si no te has hecho absolutamente ningún curso. Entonces, por eso, eso es el primer filtro, ¿no? No, estudia arquitectura que hace casas sostenibles. Espera, a ver. Dicen en el chat que cuando te empiezan a hablar como súper técnico entonces ya dices ¡uh! Claro. Eso, si te empieza a hablar súper técnico pero no te llega a dar ninguna respuesta concreta a lo que le has preguntado o de dónde te has formado o con quién te has formado mal. Ya al tío le has pillado ahí por banda está intentando escaquearse. Pero bueno, hay másteres muy buenos en Madrid, en Cataluña, en Navarra. Si te dice que se ha estudiado un máster pues hay unos cuantos contados quiero decir que que se puede saber bastante bien o si no hay muchos cursos, workshops, seminarios que se hacen in situ que también se puede aprender bastante y ahí puedes tratar si la gente sabe o no sabe. Y lo segundo que haría sería pedirle ejemplos y le diría vale, a ver, ¿qué otras cosas has hecho que sean sostenibles y por qué? A ver, ¿qué te vende? Si te dice no, esta es una casa de hormigón sostenible. Mal pinta. Esta es una casa orientada al oeste sostenible en Sevilla orientada al oeste que no tienes ni idea. Es un horno de pan en una casa. Esto no todo es así blanco o negro pero son cosas que pintan mal y otro ejemplo que podéis otra cosa que tendría yo en cuenta si os enseñan ejemplos y todas las fachadas del edificio son muy parecidas quiero decir todas tienen la misma cantidad de ventanas todas tienen el mismo voladizo el mismo alerito o no tiene ninguna ningún alerito pinta mal porque solo le entra por un sitio se pone por el otro y durante el día está a sur porque entonces todas las ventanas son iguales en todas las orientaciones y en realidad te tienes que proteger a última hora del día oeste te tienes que proteger del calor y durante la mañana y el mediodía captar que son todas iguales claro mira tenemos a Sara que es de Sevilla que vive ahí y dicen y los pájaros hacen aquí en Sevilla los nidos hacia el oeste y no es poca broma porque no son tontos que lo hacen con todo un conocimiento de causa porque se frían si no los pollos claro entonces una duda que me ha surgido escuchándote son distintas las ventanas en función de la orientación claro total ¿y en qué se diferencian? tienen que ser diferentes en tamaño y en protecciones solares Roberto le está explotando toda la cabeza es que me interesa mucho el tema y me gusta o sea avisamos que esto iba a ser mind blowing en este programa totalmente por ejemplo a ver yo estoy diseñando una casa en Galapagar ahora mismo una casa bioclimática problema que tiene Galapagar que es un clima de Mediterráneo continental que es el centro de la península ibérica y hay mucho contraste entre el invierno y el verano entonces nos interesa captar radiación solar en invierno pero en verano nos vamos a cocer entonces por ejemplo la fachada oeste de mi edificio que en este caso bueno sería noroeste y suroeste está un poco inclinado son más o menos opacas vamos ahí he intentado evitar al máximo las ventanas justo por eso porque me he hecho el análisis del recorrido solar he dimensionado que ángulo tiene que tener el alero y me sale que es que ahí directamente no puedo proteger da igual las protecciones soleras que ponga que siempre va a haber sobrecalentamiento solución en esa orientación estoy intentando no poner ninguna ventana y además estoy poniendo ahí una despensa y la cocina para que me actúen de colchón térmico justo en las zonas donde no va a estar la gente durmiendo viviendo que me protejan de las que sí y dejo los dormitorios y el salón el salón a sur para que esté bien durante la mayor parte del día y por la mañana ven el amanecer y se acuestan y está fresquito la cosa en verano no se asan bueno y una pregunta que me suena a mí con respecto a ventilación ¿qué se puede hacer? ¿hay algún sistema manual o automático o algo alguna forma que se deba construir para que ventile bien la casa? sí, sí, sí sí que hay básicamente hay dos sistemas por decirlo así el artificial que sería lo que se conoce como ventilación forzada que es básicamente tener un ventilador que consume electricidad pero poquita porque lo único que hace es mover lo que gasta más electricidad es lo que calienta o enfría pero lo que simplemente genera movimiento es bastante eficiente con la tecnología que tenemos ahora entonces ponemos un ventilador que lo que hace es forzarte a que se mueva el aire eso es un sistema ventilación forzada y luego está la ventilación natural la ventilación natural funciona básicamente cuando se lo conoce como ventilación cruzada que es que tú tienes fachadas en dos orientaciones distintas a una le está dando el sol y a la otra no entonces por ese contraste de temperatura el aire tiende a ir de una a otra toma ya sí, sí, sí entonces por ejemplo una casa si te vas a comprar un apartamento en Madrid y solo tiene una orientación es decir que todas las ventanas dan hacia la misma calle malo 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 lo mejor es que de o a la calle o a un patio interior o a dos calles distintas y si puede ser en dos orientaciones contrarias mejor que haciendo esquina mejor que que sea una ventana a norte y la otra a sur porque ahí el norte va a estar más frío el sur más caliente y vas a forzar la ventilación pues va a ser mucho más fácil que ventiles la vivienda estamos flipando Jaime voy a ir a por la fregona tío porque es que tengo pedacitos de cerebro por toda la italiana es que esto es un mundo tío esto es es un mundo y eso que de momento estamos hablando de casas asequibles para los mortales claro todo esto que estoy contando son trucos de bajo consumo o de nulo porque hay cosas la mayor parte del consumo se puede limitar simplemente con el diseño por eso yo os recomiendo casi hacerse más si algún día tenéis el dinero haceros una casa más a medida con una un chico o una chica que sepa sobre este tema que no comprarla haya hecha porque cuando te venden algo que es el mismo módulo siempre repetido va a ser difícil que sea que sea biopiemático claro hay como un equilibrio ahí entre el construir más casas o el o el reaprovechar las que ya están hechas ¿no? tiene que haber ahí claro claro sí lo mejor es reaprovechar las que están hechas pero sabiendo catar cuáles son las que funcionan mejor y si te ha tocado una que no que no está bien orientada o demás pues saber aprovechar esas ventajas de ponerle tú un alero y dimensionarlo para que te des sombra en verano poner vegetación aumentar el aislamiento térmico mejorar la ventilación y esto por ejemplo hay alguna empresa que asesore o sea algún quiero decir yo por ejemplo al final nos vamos a calentar Roberto y nos vamos a acabar comprando una casa de estas tío bioclimática para el día que yo tenga que mirar una casa por lo que sea yo esto como yo soy un gañán no me voy a dar cuenta o sea esto porque se queda grabado y luego lo subiremos ahí a youtube y lo tendremos a verlo pero se puede contratar los servicios de alguien que te asesore en plan alguien que lo vea por ti o estas cosas que nos cuentas pues pues hay muchísima oferta lo que pasa es que tienes que saber dónde buscar quiero decir yo que estoy en el mundillo por eso te pregunto me da la sensación de que hay un montón pero es porque justo esto es lo de siempre los que estamos metidos en el ajo nos vemos en todos los lados y te parece que que hay bastante gente y que hay movimiento si vienes de la escuela tradicional te das cuenta de que no entonces estudios con los que podrías contactar que estén metidos en este tema por ejemplo César Ruiz Larrea y asociados un estudio madrileño que funciona muy bien y lleva un montón de años este comentario no está patrocinado por el estudio no, no está patrocinado es más si tenéis que contratar a un técnico hombre a mí me tenéis aquí yo no trabajo a Jaime que ya que está aquí pero yo no me hago autopromoción así que estoy promocionando a otros que sé que funcionan bien SAT Arquitectura también tienen ahora están montando promoción cooperativa y también es un estudio que sabe muchísimo sobre el tema y funciona muy bien ¿qué habría que buscar por ejemplo? más que decir nombres concretos que no es por nada pero ¿qué le recomiendas a alguien por ejemplo que busque algo en concreto algún tipo de algún sello alguna certificación no sé algo algún distintivo que te va a tener esa empresa o algo pues en esto todavía hay mucha autoecotiqueta ¿no? de cada uno se pone su sellito y ya está no hay un no hay un sello o una certificación que te avale al estudio en plan este estudio sobre sostenibilidad no eso no existe todavía pero si hay certificaciones o sellos que avalan que un edificio es sostenible en eso es en lo que estoy trabajando yo actualmente en la consultoría en la que estoy entonces por ejemplo si encontráis un edificio que tiene sello LEED que es el estándar americano L-E-D LEED BRIAM que es el estándar inglés verde que sería el estándar español Passive House que es alemán todos esos son sellos que están enfocados a sostenibilidad solo que cada uno cogea de una cosa todavía uno los más integradores son esos primeros que os he dicho que tienen una visión más general pero todos terminan cogeando de algo por ejemplo lo de fauna cogean todos biodiversidad actualmente cogean todos por ejemplo Passive House solo se enfoca en energía le da igual el impacto ambiental que puedan tener los materiales que uses le da igual que todo el edificio sea de acero de hormigón de cualquier otro material industrializado lo que le importa es que sea de muy bajo consumo energético y lo demás le da igual las estrategias bioclimáticas la orientación y demás si tú consigues que sea muy eficiente ya le vale precisamente había una de las preguntas que hablaba de eso sobre los materiales porque el hormigón tengo yo entendido que para producirlo es bastante contaminante es una barbaridad es un material muy bueno esto es como todo aquí hay en este campo hay gente que es más no sé cómo decirlo más radical en todo este uso de materiales de que todo sea super bioclimático y demás y luego hay que entender que cada material tiene unas ventajas y unas desventajas lo que pasa es que es como todo como el plástico nosotros estamos utilizando un super material que se ha formado por por bichos a presión durante miles de millones de años y lo estamos utilizando para algo que lo usamos ahora y luego lo tiramos eso es un absurdo porque en realidad es un material no es que el material sea malo no es que el plástico por ejemplo sea malo es que nosotros lo estamos gestionando mal estamos cogiendo un recurso valioso y en vez de utilizarlo para aquello que lo necesitamos lo utilizamos para todo pues el cemento y el hormigón es un ejemplo de eso no es que sea un mal material pero hacer una casa entera de hormigón no tiene no tiene mucho sentido la verdad hay que utilizarlo por ejemplo para la cimentación para eso sí que es muy muy importante y muy necesario y es un material que funciona muy bien pero para un tabique o un muro o una cubierta pues igual hay otra que funcione mejor por ejemplo madera tierra bambú cal es que hay hay muchos materiales por ahí fibras vegetales como el cáñamo o como pudiese ser el arundodonas que es la caña mediterránea todo eso se utiliza en cubiertas se utiliza para revestimientos se utiliza para hacer muros estructuras y funciona mucho mejor y es mucho más renovable preguntan mira es que de hecho preguntan por el chat últimamente veo que se pone de moda el bambú está como de moda Jaime yo creo que ahí te han dado ahí es que no sabes lo que habéis preguntado me acabáis de dar en la fibra porque además yo estoy especialmente metido en bambú estoy especialmente metido en bambú porque yo me metí en bambú cuando estaba haciendo la carrera en la Universidad de Navarra hice un proyecto me fui a Perú ¿vale? medio año allí a trabajar y a la vez hacía el proyecto fin de carrera y cuando yo traje la primera crítica por decirlo así de proyecto con los tutores y demás de las distintas ramas les traje pilares de bambú estructura de bambú y de tierra se quedaron como ¿qué es esto? pues ahí me entró a mí el resquemor ¿no? de cómo es posible que una universidad de prestigio con gente que sabe no tenga ni idea de este material y me fui metiendo me fui metiendo hasta que este año he conseguido sacar un congreso adelante el primer congreso que se ha hecho en España la historia sobre bambú y ha sido el segundo de Europa lo he organizado yo este octubre de 2019 en el Consejo Superior de Investigación Científica vamos que tampoco es que lo hayamos dado en mi garaje en una entidad potente en el Torroja que flipante dato curioso para que te termine de explotar la cabeza Roberto está Jaime diciendo que se construyen casas con bambú o sea puedo reducirlo así bestialmente y el bambú es una hierba una hierba todo el mundo se piensa que es un árbol pero claro parece es una gramínea es una gramínea es como el arroz igual que el arroz lo que pasa es que es gigante puede llegar a alturas de 35 38 metros algunas especies entonces claro es otro rollo pero todo el mundo se piensa que es madera de árbol y no es madera como si coges césped prácticamente lo que en una versión bestial de tamaño y de prestaciones bueno que flipe y entonces dices que se pueden hacer casas bueno no sé si es la casa entera la casa entera es más a los que estéis ahí conectados ahora mismo os recomiendo mirar en internet Green School que es la por decirlo así la universidad de la ecología actualmente todo junto lo voy a escribir en el chat Green School sí como colegio verde todo junto y fue diseñada por un estudio balinés está en Bali que se llama estudio yubu y están especializados en bambú y los edificios del complejo están hechos íntegramente de bambú y cuando digo íntegramente es que el bambú es forjados barandillas pilares vigas todo absolutamente todo está hecho de bambú lo hicieron como una demostración de que era un material muy versátil y se podía usar para todo y era lo usaron industrializado usaron las cañas quiero decir cogieron la caña tal cual se corta en el bambusal en el bosque de bambú la cortaron y tal cual súper artesanal y el acabado es bestial es un edificio que tiene creo que cuatro o cinco plantas el más alto nos estamos hablando de un edificio muy alto joder chaval que es pasada uno piensa en bambú y dice vale pues habrán hecho una chocita así el típico tinglaí como la de la gente dice es bambú y se imagina o el típico bambú de la suerte chino este que viene rizado que te lo compras ahí en el tobacien o donde te venden el caipirinha cuando te vas en verano al caribe y tal o a bali eso es lo que se imagina la gente cuando dice es bambú claro nadie se imagina que puede que puede ser un material industrial es más la ONU lo declaró el material del siglo XXI flipa yo recuerdo las típicas películas estas de Jackie Chan y demás que salen en Asia y tienen los andamios gigantescos de bambú en toda la fachada es increíble los andamios de los rascacielos en China se hacen todavía todos de bambú un material que mejor les funciona funciona muy bien a flexión lo hacen las uniones en el momento apernadas o atadas y levantan claro es que un rascacielos es que están levantando si tú puedes levantar un andamio de 40 de 50 pisos de bambú significa que el edificio lo podrías levantar también el andamio es básicamente lo que vas levantando mientras vas levantando el edificio la estructura de utilizar para que se puedan subir los obreros y ir hormigonando y demás qué pasa y entonces dices que o sea pero entonces el bambú es un material de postureo o sea porque es como muy ahí como muy de postureo o es que en realidad tiene ahí una aplicación tiene aplicaciones que realmente son sostenibles o sea es un buen material digamos para de alguna manera combatir los efectos del cambio climático sí 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 porque es la planta que de mayor rápido crecimiento o una de las de mayor rápido crecimiento de todo el mundo hay especies que llegan a crecer un metro al día un metro al día es el equivalente a que si tú estás dentro del bambusal puedes escuchar al bambú crecer de lo rápido que crece es una es una barbaridad un metro al día entonces la cantidad de carbono de dióxido de carbono que está absorbiendo en la fotosíntesis es bestial entonces de media absorbe en los mismos centímetros cúbicos de madera de bambú tienes un 35% más de carbono absorbido que podrías tener en una madera de árbol por el hecho de la velocidad de esa velocidad tan bestial de crecimiento absorbe muchísimo entonces es un es un pulmón verde para el planeta yo estaba pensando en que el bambú era eco-friendly por decirlo así una vez instalado pero es que estás hablando que es en la fase en la que está vivo que es cuando fija carbono digamos es un sumidero de carbono entonces llega a absorber tanto que es que se han hecho estudios de análisis de ciclo de vida en la Universidad Política y Cienca de Madrid para por ejemplo una empresa una de las poquísimas empresas que hay en España que traen este material Bambusa y se comprobó que absorbía tanto carbono que compensaba las emisiones que generaban su transporte a la península ibérica para distribuir pues quedaba positivo había absorbido más carbono durante su desarrollo de lo que se había emitido en todo el transporte desde su cosechado su tratamiento allí moverlo después en camión hasta el puerto todo el viaje en el barco todo eso sumado seguía compensando joder chaval y es muy eso es caro hacerse una casa de bambú porque ahora ya me estoy macho bueno pregunta Roberto ponemos bote no me sé los precios ahora mismo pero en los países natales vamos desde donde es endémica la planta es es que lo tienes prácticamente a la puerta de tu jardín quiero decir es que crece de forma espontánea y no te cuesta casi nada es que lo puedes cosechar tú mismo allí es más hay muchos países que es autoconstrucción total aquí en España actualmente solo se está utilizando para revestimientos para básicamente hacer una tarima de suelo un pavimento o para hacer un acabado de pared de techo o mobiliario por ejemplo Ikea si no os habéis fijado pero los boles las mesas casi todo es de bambú es más mi tabla de donde tengo yo el ratón esto es bambú esto es bambú laminado lo que hacen es cortan franjitas las encolan y puedes tener una superficie completamente plana yo tengo cosas aquí en la cocina de bambú en saladeras y las tablas de cortar entonces la aplicación aquí sería si se industrializase si hiciésemos aquí grandes vigas de grandes luces o pilares estructuras industrializadas de bambú laminado sería el futuro aquí en España y se podrían construir porque como se construiría una viga de bambú porque es hueco por dentro claro es que esto es el siguiente paso esto lo que hacen es cogen la caña es así lo que cogen es una especie de cuchilla en forma de estrella y pasan la caña la caña se va rompiendo como en tiras se va abriendo si tienes este círculo se va abriendo y cada tira de esas luego la pasan por una maquinita que lo que hace es cuadrarla le quita lo que sobra y la deja completamente rectangular y luego todo eso con una cola las hay artificiales pero hay colas naturales también lo pegan pegan muchas de esas franjitas y generan esto si os fijáis en realidad son muchas franjitas encoladas y consigues hacer cosas del tamaño que quieras quiero decir que puedes tener una viga de 2 metros de canto y de medio metro de ancho y de 40 metros de largo a base de tilitas pegadas eso se hace ya en madera y en bambú se aplica en Estados Unidos pero aquí todavía estamos un poco a la jaga a ver si conseguimos ser pioneros en este tema porque tenemos una oportunidad si jode pues macho si estás abriendo hay un mundo por delante ostras ostras preguntaban antes bueno ya si digamos ya no tienes una casa sino que tienes una casa con jardín los árboles hay formas de plantar los árboles y demás que también puedan afectar a la forma si te puedes vamos si tienes la suerte de contactar con lo que digo un técnico que sepa sobre este tema ya puede ser agrónomo un botánico o un propio arquitecto que se ha metido en temas de paisaje le puedes pedir que tu jardín sea de bajos requerimientos hídricos las plantas las especies de plantas tienen un un coeficiente que lo que te dice es la cantidad de agua que requiere esa planta si consigues que todas las plantas con las que tú vas a diseñar tu jardín tengan bajos requerimientos hídricos pues luego lo vas a notar en ahorros en consumo de agua en el riego pero aparte de eso si tú además utilizas especies autóctonas de la zona y decides estratégicamente cuáles son de hoja caduca cuáles son de hoja perenne es que además puedes conseguir que por ejemplo pongas un árbol a sur y en invierno se caigan las hojas y te deje pasar la luz y la luz entra en tu casa y estás confortable y en verano le crecen las hojas y te genera un sombreamiento natural macho estás hablando de estas cosas y parece que esto es Narnia está el mundo cayéndose a pedazos literalmente a un metro de mi por la ventana y yo estoy ahí estoy como en los cuentos de Disney de los libros que me leía yo de pequeño es que tú estás en casa tan bien que te parecen magia pues esos tres trucos si te vas a hacer un jardín y quieres que sea sostenible intenta sumar que sea autóctona que sean especies locales de bajos requerimientos hídricos además y si además puedes conjugarlo con las estrategias bioclimáticas de la casa y decidir cuando necesitas una pantalla que te proteja del viento pues entonces un árbol de hoja perenne que necesito que se le caigan las hojas para que me entre la luz en orientación o en sur una caduca o un roble o claro estás jugando con muchos factores a la vez Jaime te tienes que hidratar tío porque tenemos uno el chat lo han programado para que de vez en cuando en el chat aparece un aviso y pone chiquis bebe de agua que es importante hidratarse nos va recordando nos va recordando el propio chat que tenemos que ir bebiendo agua porque si no nos tenemos aquí unas rajadas que no veas muy al hilo sostenibilidad también respecto al agua hay formas de ser sostenible digamos de no gastar más agua de la necesaria o de ahorrar agua que creo que también es importante sí 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 a ver para reducir el consumo de agua hay varias varias estrategias que se pueden seguir si es un edificio de nueva construcción por ejemplo puedes decidir hacer una red separativa con red separativa lo que quiero decir es que actualmente en España tú cuando haces pis o haces caca en el váter eso luego tiras las cisternas se mezcla con agua y todo eso va al mismo conducto es más muchas veces eso se acaba mezclando con los conductos de la canalización de agua de lluvia a la cubierta con lo cual acabas teniendo una masijo de heces con agua que lo único que está favoreciendo es que ahí se formen coliformes que sea un agua mucho más tóxica mucho más difícil de depurar cuando tú lo que podrías hacer realmente es separar y que por ejemplo el agua de la ducha y el agua del fregadero vayan o del lavamanos vayan por un lado y la reutilizas después en riego o en limpieza o en demás después de tratarla y el resto del agua que venga por ejemplo del inodoro es así que es agua negra por decirlo así sería la diferenciación entre aguas grises que es medianamente sucias que se pueden tratar con mucha facilidad o aguas negras que son mucho más difíciles de tratar los que sean furgoneta y si tengan furgoneta sabrán de qué está hablando Jaime claro de separar las aguas grises y las aguas negras negras pues eso por ejemplo es una estrategia aquí pues hacemos este desastre ¿no? de mezclarlo todo un volumen de litros y litros y litros bestial que claro tratar esa cantidad de agua pues es un trabajo inmenso en dinero que estamos pagando todos Jaime vamos a dejar de hablar de ahorrar agua porque es que hay gente en el chat que está diciendo no me voy a duchar en toda la cuarentena o sea que tampoco hay que ser tan o sea la pacha mama está ahí bien ¿vale? pero hay otras formas de ayudarle ¿vale? tampoco y más si vives con gente por favor y no he entrado a lo gordo además de la red separativa hay gente que ya tiene baño seco que es que tú no tienes cisterna de agua sin agua entonces tú haces pop y lo que echas ahí después es tierra o ceniza ay madre y pues eso ya hay muchas casas en España que lo están empezando a tener en unifamiliares gente que lo hace con técnicas de bioconstrucción todavía no no hay una empresa que lo haga a gran tamaño por decirlo así claro porque eso yo lo estoy viendo como si lo hace alguien en plan amateur ahí se puede liar algo totalmente atroz pero eso se hace en plan bien ¿no? pues la mayor parte de la gente lo hace en media amateur ay dios sí, sí, sí lo hace en media amateur claro esto es un poco más hardcore yo no a los que os queréis meter en este tema no os recomendaría empezar por ahí es el siguiente nivel es el cinturón negro claro es el cinturón negro red separativa sí que es más liable o por ejemplo un captador de agua de lluvia que tú la canalización de agua el canalón y eso directamente al suelo tú puedes coger y guardarlo en un tanque un recuperador de agua de lluvia usarlo en riego y en limpieza y luego ese agua ya vuelve al suelo pero después de que tú la hayas utilizado qué interesante están diciendo que lo del váter seco es como si fueras un gato pues sí de ese rollo pero no es arena no tienes que enterrarlo no hace falta y no viene alguien después y te lo limpia y eso te lo tienes que gestionar tú sí, sí, sí pero bueno que esa es la versión para riego tengo que reconocer que de las cosas que hacemos en mi casa tenemos aquí un canalón y tenemos puesto un nuevo depósito un recuperador de agua de lluvia eso por ejemplo es bastante asequible sobre todo en unifamiliares o en edificios nuevos que se vayan a construir es muy fácil hacerlo y ¿qué más? por ejemplo que la grifería que instales en tu casa sea de bajo consumo de agua que tenga menos de cuatro litros de consumo seis litros si es para ducha que tu cisterna del inodoro tenga doble pulsador ¿no? puedas pulsar para que eche cuatro litros y medio o cuatro litros o para que eche tres y así estás diferenciando la cantidad de agua que usas si no necesitas gastar mucha agua en el inodoro porque no no lo requiere lo que has hecho pues pues eso por ejemplo es una estrategia ¿no? es muy típico los grifos ¿no? esto el cacharrito este que se le pone en la punta ¿no? para que suelten menos agua el nebulizador o perlizador eso eso lo que hace es que es agua más aire que agua ¿no? lo que hace es oxigena el flujo de agua y al final te sale un caudal de agua más ancho que virtualmente vamos tienes la sensación de que está saliendo mucha agua pero lo que está haciendo es dispersándola entonces para lavarte las manos te sirve igual o mejor y en realidad estás consumiendo menos agua qué curioso tío la de cosas que hay y ya digo y todo esto o sea yo Jaime te lo juro que es que yo estoy flipando muchísimo y todo esto hablando de cosas humanamente posibles en el sentido de que esto cualquier mortal en algún momento podría más o menos alcanzar algo de esto pero luego si se nos va la olla y nos vamos a a bioconstrucciones como basadas en la naturaleza hay cosas de esas que he visto yo alguna vez algún edificio porque claro esto se te va a la fantasía se te va a la imaginación y fabricar edificios así basados en la naturaleza eso eso es posible yo lo he visto ahí en alguna pel es ciencia ficción o es realidad es realidad es realidad eso es una ciencia que se la conoce como biomimética o biomímesis y no es solo del campo de la arquitectura se utiliza en diseño de producto en prácticamente cualquier rama en las distintas ramas de ingeniería un ejemplo muy típico de eso son los trenes tipo AVE los trenes de alta velocidad de Japón la parte delantera del tren se diseñó imitando el pico del Martín Pescador porque el problema que tenía allí es que claro al principio lo llamaban tren bala porque tenía esa forma de bala del pico del tren generaba un pulso sónico al entrar en los túneles se comprimía mucho el aire y cuando salía del túnel generaba una especie de estallido de ruido que molestaba mucho a la gente y aparte perdía eficiencia claro porque presionaba y perdía velocidad el tren y solo imitando la forma el diseñador fue curioso era ornitólogo por afición se fue a reunir con sus amigos y dijo ¿cómo puedo resolver esto? y dijo ostras si es que el Martín pasa de un fluido a otro pasa de aire a agua y apenas salpica ¿cómo lo puede hacer este bicho? y se puso a imitar la forma del pico y hacer simulaciones y vio que mejoraba un montón vamos el tren iba más rápido y sin embargo ya no generaba ese ruido molesto entonces resolvieron los problemas los pajareros que estamos zumbados si estamos aquí resolviendo problemas del mundo del día los biólogos tienen una aplicación bestial en todos los campos de la ingeniería y de la arquitectura y hay algunos cuéntanos ejemplos porque esto también a mí me apasiona obviamente repito que aquí también se me ve un poco el plumero pero cuéntanos edificios que estén basados en cosas de la naturaleza yo que sé no sé cuéntanos ejemplos así pues ejemplos por ejemplo voy a empezar con uno que mucha gente va a saltar Santiago Calatrava bueno no voy a decir el resto de la frase buen tubo que tenía buen tubo cómico pero bueno de Calatrava le meten mucha caña a las escuelas de arquitectura se le mete mucha caña pero a nivel de optimización estructural y demás limita mucho los patrones óseos su arquitectura en realidad parece una especie de esqueletos y también está obsesionado con el movimiento de los edificios y con que los edificios se tienen que mover y tiene por ejemplo el museo Milwaukee que se abre tiene una especie de costillas que se abren que lo que hacen es proteger unos paneles solares que tiene puestos en el atrio y eso se abre imitando el vuelo de una mariposa morfo y tiene muchos ejemplos de movimientos de puertas y demás que imitan movimientos naturales y orgánicos por ejemplo en la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia el típico edificio que parece un ojo pero bueno ese es el ejemplo más sería biomorfo solo estás copiando la forma pero luego hay ejemplos que puedes llegar a copiar cosas mucho más mucho más interesantes como podría ser por ejemplo la termorregulación del edificio hay torres que imitan como los hormigueros o algo así o como ese es un muy buen ejemplo los termiteros de africanos los que son así como una montaña así que salen del sur 3 o 4 metros de alto sí 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 eso lo sé que estoy yo con mis ojos y es un puñetero flipe una maravilla pues es increíble porque los bichos estos lo que hacen es miran de dónde vienen los vientos predominantes y van abriendo y cerrando sistemáticamente los distintos conductos que tiene el termitero para ir aprovechando la ventilación o sea aprovechan de dónde viene el viento dominante para forzar ventilaciones dentro del termitero y además no sólo eso sino que la forma que tienen los conductos dentro del termitero favorece que durante la noche aquello se ventile refrigerando la capa exterior y después se invierte el flujo durante el día y lo que está haciendo es una especie de colchón térmico en las cámaras exteriores fuerza una ventilación y se va refrigerando el termitero en un clima donde puedes estar hablando de que tienes 30 grados en el o 40 45 grados fuera y dentro del termitero puedes estar teniendo 20 muchos grados 28 25 y consigues una temperatura muy constante y hay un edificio en Zimbabue que imita ese comportamiento el Eastgate Center de la ingeniería Arup imita justo ese patrón de forzar flujos lazos convectivos de ventilación y aprovechar la inercia térmica del hormigón en este caso para que absorba el fresco durante la noche y luego se esté bien en el edificio o sea que eso no gastan nada de la factura de la galefacción no ahorran creo que había oído hablar de un 35% de ahorro respecto a edificios en la misma localización o sea real comprobado no he estimado sino comprobado de verdad flipa que pasada que pasada a mi que me flipaba mucho me flipa mucho Gaudí porque hace como formas así como muy orgánicas que no tiene esquina así que es como todo inspirado en la naturaleza pero ya esto es otro nivel tío Gaudí sería el papá de la biomimesis en arquitectura en ingeniería sería Leonardo da Vinci y en arquitectura sería Gaudí Gaudí también imitaba más la forma que la función pero las estructuras que hace también esas formas orgánicas esa geometría fractal que es cuando un patrón se va abriendo como un árbol como las ramas de un árbol y se va repitiendo el mismo patrón que se va abriendo cada vez más pequeño eso es muy eficiente a nivel estructural y a nivel de distribución de fluidos nos imitamos eso para por ejemplo las cañerías y la fontanería de los edificios mejoraríamos muchísimo el comportamiento creo que este se está convirtiendo ya sin ningún género de dudas en el programa en el que más he repetido la palabra que es flipante es que es súper interesante todas las las implicaciones estas que tiene la geometría es que se unen un montón de cosas casi la astronomía tienes que tener en cuenta todo ya ves es una barbaridad es más aunque tú estés metido yo pensaba que me había especializado en sostenibilidad y luego voy conociendo a gente que es sólo especialista en tierra sólo construcción con tierra son súper especialistas en eso o una chica que es especialista sólo en iluminación natural tuve como profesora en el máster y el resto de los de todo el tema de urbanismo de materiales y tal no lo maneja porque es que sólo el apartado de iluminación natural es tan amplio que es que ya es una súper especialización cada tema es como tiene tantísimo tantísima chicha que no dan abasto para otras cosas es que no das abasto para mucho más hay gente que tiene una visión más general y luego se especializa a su vez en algo que sería mi visión o mi perfil y luego hay gente que directamente se súper especializa en algo y yo soy el crack en esto pero el resto no me lo hablo porque ya con esto tengo suficiente que ha pasado que ha pasado joder y que hay así de cosas raras porque me ha llamado la atención si hay una persona que está tan especializada en iluminación natural tiene que ser porque hay cosas que son súper rarísimas ¿no? ¿sabes alguna especialmente espectacular? claro es que sólo en iluminación natural ya tienes que tener en cuenta eso dimensionado de protecciones solares simulación todo patrones de generación como decir de paisajes interiores sólo con la luz quiero decir o por ejemplo ciclo circadianos ya que estamos hablando de sostenibilidad y de cambio climático y demás un aspecto que se puede que sólo viene influido por la luz es el ciclo circadiano que es nosotros cuando amanece estamos generando un tipo de hormona por el espectro de luz que nos llega del sol a mediodía ese espectro cambia pasa de un anaranjado morado pasa un color azul blanquecino y por la noche vuelve a cambiar otra vez a un patrón más anaranjado a mediodía estamos generando melatonina que nos activa y durante la noche justo cuando está atardeciendo lo que estamos generando es la hormona que es la otra hormona que es la serotonina que nos adormece y nos ayuda a descansar mejor cuando tú estás dentro de un edificio como hemos dicho el 90% de tu tiempo tienes una luz simplemente blanca normal que no cambia en espectro de color ni en intensidad pues estás alterando ese patrón natural ¿sabes? llevamos pues un millón de años aquí y de repente si cambias eso pues claro un montón de patologías asociadas de estrés de pérdida de visión y demás madre mía empresas de luz que ya tienen luminarias que cambian de espectro de color a lo largo del día imitando el patrón natural de la luz del sol madre mía chaval madre mía ahora con la iluminación LED se pueden hacer prácticamente lo que quieras sí claro qué curioso qué pasada tío qué pasada comentaban en uno de los comentarios al principio que se me pasó a comentar valga la redundancia sobre el uso de algas y la cría de algas en cubiertas y cosas así no sé si eso se usa o eso lo he visto mucho hacer en pisos de estudiantes se cultivan muchas algas yo lo he visto en alimentación pero no algas no algas no y otras criaturas otro tipo de plantas en cubiertas yo no no lo he visto o sí que hay cubiertas inundables que tú lo que haces en climas muy cálidos inundar la cubierta que esté constantemente con agua y el vapor transpira y no se te llega a calentar pero no he llegado a ver un ejemplo en el que además le metan algas sí que hay esa pero claro sería el siguiente paso ya no mezclar la cubierta vegetal con la cubierta inundada y generar un estanque natural en tu cubierta pero no no conozco ejemplos prácticos sí conozco un edificio pero no no sabría decir el nombre ahora mismo no me acuerdo que lo que hacen es la fachada tiene pantallas como una especie de pantallas de doble vidrio con agua y con algas dentro y en los momentos más cálidos del verano el alga se multiplica por la incidencia del sol y genera sombreamiento en el interior del edificio y en los meses fríos se muere el alga hay menos densidad el vidrio es más transparente y captas más sol increíble sí 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 lo que piensan las cabezas ojo eh ojo chaval es que es un mundo esto es un mundo increíble increíble de verdad qué pasada macho qué pasada bueno nos estamos acercando ya al final del programa que decías tú que esto iba a ser muy largo eh se pasa rápido todo el mundo que viene se lo digo siempre que todo el mundo dice buah tío dos horas ahí de rajada que estás diciendo y digo ya verás voy a hacer así y de repente han pasado dos horas pues casi literal es que casi todo el mundo lo piensa que sí a mí me decía que iba a estar dos horas aquí hablando decía yo buah la gente se va a empezar a desconectar masivamente a lo largo de la charla no no o sea que está la peña aguantando ahí hasta ahora flipando todo el mundo y seguro que con la boca le está yo por lo menos ya te digo siempre en todos los programas Jaime procuro terminar preguntando a la gente que traigo a los invitados que vienen aquí que nos digan un consejo real y que se pueda poner en práctica de verdad en plan por ejemplo ahora mismo yo mortal humilde que vive aquí en una casa cualquiera que nos des un consejo para luchar de alguna manera o mitigar los efectos del cambio climático a nivel personal me explico porque siempre hay lo típico de siempre todo el mundo sabe que el cambio climático pues es una lacra no sé qué no sé cuántos pero luego cuando dices vale pero tú que haces por el cambio climático la gente dice pues yo reciclo y ya está pero que puede hacer exactamente por ejemplo en tu campo o desde tu desde tu visión como arquitecto especializado en sostenibilidad que puede hacer que puedo hacer yo por ejemplo hoy o mañana mismo cuando me levante después de levantarme que puedo hacer eso para como una acción concreta para luchar contra los efectos del cambio climático pues desde mi campo pues a ver se me ocurre uno que tengáis en cuenta la próxima vez que vayáis a cambiar de piso si sois estudiante o estáis alquilando que tengáis en cuenta la calificación energética del sitio donde os vayáis a mover o si vais a coger una oficina que sea mínimo una C alta una B una A lo óptimo sería una A o una B de calificación que tengáis en cuenta también a la hora de algún día compraros o diseñaros una casa este tipo de cosas y si queréis algo así más que podéis aplicar mañana pues algo tan sencillo como correr las cortinas y bajar las persianas todos los días de todas las ventanas cuando te vayas a dormir o si en Madrid la gente bajas las persianas y corres las cortinas en invierno lo que estás generando ahí es una especie de cámara con aire y estás aumentando la eficiencia energética con esa tontería flipalo o sea por favor esto que alguien grabe un clip de esto más sencillo que correr las ventanas yo creo que ya es imposible hay mucha gente hay mucha gente que se va a dormir y corres la de tu habitación vamos bajas la persiana de tu habitación y el salón y todo esto te da igual que no importa que ahí se vean las lámparas de la calle o las farolas pero no si lo cierras lo que estás evitando es estás limitando perder energía joder pues los radiadores yo me esperaba algo como mucho más enrevesado en plan cambia ahí el pladur por el no sé qué y dices no corre las cortinas claro algo tan sencillo como eso estás mejorando la suficiencia energética de tu casa y se nota se nota en el consumo una tontería como esa y si algún día rehabilitáis vuestra casa la carpintería es lo clave pues yo estuve en un proyecto de investigación de pobreza energética en Navarra y concluimos después de todo bueno yo estuve en el final de la investigación pero tres años de estudio que simplemente con una tontería como cambiar la carpintería y que sea una carpintería buena de rotura de puente térmico en monobloc con eso mejoraba no me acuerdo si entró con un 30% limitaba un 30% las pérdidas energéticas de la casa bueno porque la carpintería exactamente qué es porque entiendo que no te refieres solo a la madera no la carpintería es la ventana puede ser de aluminio de zinc de PVC de madera pero claro las más antiguas la mayor parte de los edificios de España tienen carpinterías metálicas pero sin rotura de puente térmico es decir que no tienen un plastiquito o algo que separe el metal de dentro y el metal de fuera el metal es un material superconductor entonces si tú tienes una placa de metal que va de dentro a fuera de la casa es un puente térmico por ahí estás perdiendo perdiendo calor vamos sale al exterior como si estuviese pasando por un túnel en cambio si tú eso lo cortas te has comprado una carpintería que sí que tiene rotura de puente térmico que las de ahora las mayoría la mayoría de las carpinterías que puedes encontrar ahora en el mercado la inmensa mayoría tiene pero algo tan sencillo como cambiar la carpintería que a mucha gente no se le ocurre voy a reformar mi piso voy a poner una tarima voy a repintar voy a cambiar las luces una tontería como esta estás mejorando la eficiencia bastante qué curioso qué curioso una pregunta que tengo yo porque aquí en Andalucía el calor tú sabes es insoportable en verano y una cosa que me llama mucho la atención es que la mayoría de azoteas y de tejado son color como marrón entre marrón bueno terracota creo que es el corro eso es eficiente o habría que pintarla azoteando otro color aunque no sea el típico la clave para consejo para todos y para todo fijaros en la arquitectura popular de la zona es lo más sabio pues al final si tú te miras las casas de los pueblos que había allí vas a ver lo más eficiente y en el sur casi todas están encaladas con cal natural y de color blanco o de colores muy claros eso es porque estás aumentando la reflectividad de la envolvente y entonces los rayos solo rebotan y así no te calientas la gente que ha puesto una cubierta de color negro por ejemplo de pizarra allí te mueres te mueres si voy a hacer un edificio negro aquí chulísimo cagada monumental hay ejemplos hay ejemplos de ello gordos vamos hay un auditorio completamente negro en Pamplona y en verano allí hace calor están en aire acondicionado y es de un arquitecto reconocido que además es profesor de mi facultad claro que no pero tiene edificios muy buenos y otros que es verdad porque estamos hablando y nos estamos fijando como en un solo en una sola dirección que es como ver las como los edificios sostenibles y así pero tiene que haber cada una ahora como es que estáis hablando de este tema o sea tiene que haber alguna liada así de ese estilo gorda 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 gordísima y lo mejor es que hay liadas de gente claro yo voy intento no dar nombre doy pistas pero vamos yo tengo la referencia de un arquitecto que además sé que sabe sobre sostenibilidad es más dirige un máster y luego ves las obras que propone y dices tú pero a ver si tú tienes ideas sobre este tema y lo dices en tus charlas ¿cómo puedes haber hecho esto? cosas que no tienen absolutamente ningún sentido un edificio que tiene de forma en planta el ojo de Horus del dios porque sí porque queda bonito la simbología y tal porque tiene una forma de un happy un happy o es que tú ves el complejo de edificios desde arriba y se ve una carita sonriente pero a ver si tú diriges un máster en sostenibilidad ¿cómo puedes hacer algo tan arbitrario? entonces os vendo ¿no? sí es curioso es curioso porque además eso que cuando le has escuchado y te consta que el tío sabe en algunas cosas más que en otras pero que en general sabe más que la media y luego ves cosas de ese estilo pues te llevas las manos a la cabeza mira hay una pregunta me parece súper interesante que ha hecho Santi en el chat que dice a nivel financiero ¿es rentable económicamente todas estas medidas tanto para el cliente como para el sector? sí es más todo está tirando en esta dirección es más casi todas las empresas promotoras gordas están tirando a certificar sus edificios vamos con estos sellos que os he dicho lo que pasa es que el problema tienen esos sellos que ahora son muy caros y no se pueden aplicar para una vivienda unifamiliar pero para vivienda colectiva vamos edificios grandes residenciales que tienen 70 100 viviendas 200 se están certificando la mayoría pero bueno más allá del certificado que puede darte cosas buenas y otras cosas pues más y más sí que es viable quiero decir que la casa que estoy diseñando yo está ajustadita de presupuesto contamos igual os suena mucho pero 200.000 150.000 euros para hacerse una unifamiliar en la zona de Madrid es un presupuesto ajustado o sea por ejemplo para hacernos a la idea para hacernos como a la idea sin entrar yo que sé en números ni nada pero más o menos en proporción con la misma casa o sea en casa estándar vamos a decir o como hasta ahora y la misma casa pero sostenible ¿cuántas pastas de diferencial? para que me entienda todo el mundo a día de hoy acaban costando prácticamente lo mismo joder prácticamente lo mismo coño se le ha subido las cejas a Roberto y la gente que sabe de verdad te la hace más barata siendo sostenible que sin serlo pero que estás diciendo ya me estás pero que me estás contando pero entonces ¿dónde está el truco? ¿dónde me está aquí engañando? ¿cuál es el truco? que arquitectos que realmente sepan sobre sostenibilidad se cuentan con las manos y la mayor parte de la gente pues bueno pues contrata a la mayoría que es lo que conoces pero lo que pasa con por ejemplo los materiales naturales es que ahorras mucho en material por ejemplo entrando en números ¿no? que hablamos un fardo de paja que se utiliza ahora mucho en construcción de viviendas unifamiliares el fardo en sí que es de de medio metro por un metro de largo es un pedazo de cacharro así te vale un euro y medio entonces claro en realidad no necesitas tanto te estás hablando de que igual necesitas yo que sé es que aunque necesites 100 que te estás dejando 1500 euros en toda la paja que vas a necesitar para tu casa es que es muy poco dinero claro pero se necesita más en mano de obra porque los materiales naturales suelen requerir eso pues personas más cualificadas que cobran más por eso porque es gente con conocimientos no cualquiera sabe coger una llana y hacerte un verdadero encalado con el poro bien cerrado para que no tenga filtraciones y demás entonces al final compensas ambas cosas y te acaba costando lo mismo en el otro caso pasa al revés es mano de obra menos cualificada el material es bastante más caro y te acaba costando prácticamente lo mismo y si te puede costar menos mejor y como se puede hacer que cueste menos yo lo que estoy apostando es por la mezcla de coger materiales naturales y prefabricarlos para reducir el coste vamos a hacer bloques de tierra comprimida que vienen ya prefabricados del taller y que se montan súper rápido entonces ahorro mano de obra pero el material es más económico y mejor desde el punto de vista sostenible y mejor desde el punto de vista de sostenibilidad tanto de medio ambiente como de salud claro eso es otro temazo tío eso es otro temazo claro porque estás diciendo aquí va a hacer esto aquí de no sé qué y eso luego puede ser perjudicial para la salud claro sí 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 un ejemplo por ejemplo que no que esto no lo conoce mucha gente incluso dentro del campo de la sostenibilidad es el efecto de jaula de Faraday que produce el hormigón armado el hormigón se llama hormigón armado porque en realidad lo que tiene es una armadura de malla electrosoldada de acero que son unos redondos que van dentro del muro entonces tú ves el muro completamente liso te parece que tiene un acabado así de piedra pero en realidad detrás hay una malla de acero y en eso en una vivienda no pasa nada pero cuando estás hablando de un edificio dentro del hormigón de oficinas por ejemplo que tiene un montón de ordenadores de equipos electrónicos que están generando campos electromagnéticos que se ven maximizados por el efecto de Faraday lo que estás haciendo es vamos generarte un problema en el sistema nervioso bestial nuestro cerebro se mueve por impulsos eléctricos claro si tú le acercas un imán gigante a tu cerebro pues ya aunque no seamos ninguno científico ya te suena chungo pues es básicamente lo que estamos haciendo como no va a tener la gente dolores de cabeza y estrés y demás si hay más estrés y más suicidios en occidente que los países en vías de desarrollo por una de las razones porque es estás en 90% de tu tiempo y estás en por ejemplo un edificio así joder que flipa que pasada bueno pues luego cuando terminemos el directo tú y yo nos quedamos ahora que no vamos a tomar más cerveza y vamos a hablar de mi plan de jubilación comentas por el chat precisamente que aunque incluso aunque costara un poquito más la vivienda sostenible que luego en las facturas te lo ahorras o sea recuperar la inversión en poco tiempo en poco tiempo depende de qué hay sistemas que se amortizan más que otros por ejemplo panel solar térmico tiene muy poco por decirlo así intríngulis o dificultad a nivel técnica básicamente es una caja negra con un vidrio y un tubo de agua eso es una placa solar pero para calentar el agua para calentar agua sí vale para calefacción o para agua caliente sanitaria que es lo que viene de nuestros grifos el agua que utilizas en la casa eso es muy eficiente porque es un equipo que tiene un coste relativamente bajo no tiene un desarrollo tecnológico muy alto detrás y se amortiza muy rápido por ejemplo las placas fotovoltaicas hasta hace un año no eran prácticamente viables a nivel a nivel económico porque con el impuesto al sol y no te dejaban tener baterías y demás pues era un coste demasiado alto a día de hoy ya son viables pero depende siempre depende de donde estés habrá unas que sean muy amortizables y otras no si estás en la Sierra de Madrid y quieres poner geotermia seguramente darás con granito en el suelo y taladrar eso es una barbaridad y ahí por ejemplo igual no te merece la pena y lo que te merece más es energía solar o eólica y en otras zonas pasará al revés igual te vas al norte de España hace más frío pero y no hay tanto sol hay muchos días nublados igual es mejor en vez de poner fotovoltaica poner geotermia la geotermica se puede instalar en cualquier bueno teóricamente en cualquier sitio yo creía que solo eran zonas volcánicas y cosas así por el nombre en cualquier sitio más la geotermia todas estas las energías renovables que muchas veces los técnicos arquitectos ingenieros te las venden como si fuese la panacea y un desarrollo tecnológico bestial y te ponen palabras raras para que te asustes son tecnologías que realmente son muy sencillas pues la geotermia lo que hace es aprovechar la inercia térmica del suelo que es esa capacidad que os he dicho de mantener calor y ir dándolo poco a poco o en este caso frescor también puede ser lo que pasa con el terreno es que tú cuando bajas a varios metros de profundidad a partir de los 5 o 10 metros de profundidad encuentras una temperatura que es estable a lo largo de todo el año por eso las bodegas y los vinos se guardaban ahí porque lo que necesitas es una temperatura fresca pero estable que no cambie que no haya mucha variación y claro si tú ahí pasas un tubo y pasas agua o pasas aire lo que estás consiguiendo es que en verano se refresque porque igual tienes fuera 30 grados y en el terreno tienes 18 en invierno pasa al revés igual tienes menos 2 grados fuera y en el terreno tienes 18 así que lo estás precalentando y con eso aumentas la eficiencia y se puede poner en cualquier tipo de terreno es más hay dos geotermias hay en profundidad metiéndote a 100 metros en profundidad o más más o menos entre 50 a 100 a lo burro o hay en superficie que es cuando tienes un terreno más amplio y puedes meter la parra a menos profundidad 5 o 10 metros pero extendiéndote en superficie que eso es como dices que no es una tecnología nueva eso se lleva haciendo toda la vida o sea en sitios quienes estéis viendo esto y seáis de zonas por ejemplo de vitivinícolas en las que se cultiva la vid para hacer vino y así el vino se lleva guardando en se llaman calaos o depende de dónde del sitio o en cuevas subterráneas porque todo el año en la cueva hace la misma temperatura y las variaciones de temperaturas estropean al vino entonces se aprovecha yo creo de esto que estás contando ¿no Jaime? claro y no solo para el vino en las casas de Andalucía muchas veces contaban con con bodega o con o con sótano independientemente de que no lo utilizasen porque el aire fresco tendría a subir hacia su casa después o bueno o las casas granadinas las casas troglodita o casas cuevas granadinas las casas cuevas la arquitectura popular de Granada y es una casa hobbit enterrada en una ladera y es ese principio aprovechar la energía térmica del terreno tanto es así que la gente que vive en Granada la gente mayor y tal que todavía tiene casas cuevas en verano se dejan su casa súper moderna con aire acondicionado y se van a la casa a casa del pueblo por decirlo así porque están mejor sí, aquí en verano todos los no falta el reportaje de que van a las casas cuevas y le preguntan a la vecina ay, ¿por qué estás aquí? la vecina siempre dice es que aquí está súper fresquito todos los veranos claro es que es tal cual sí, sí si al final perdimos al dejar de ser cabrón Nicolás volvemos a ser cabrón Nicolás pero cabrón B es Nicolás es eso es el principio tan sencillo es coger agua o cualquier fluido caloportador lo pasas por un tubito que hace forma así como de serpenteo dentro de la tierra y se calienta o se enfría de tanto tanto le cuesta moverse por ahí que luego cuando lo sacas ya está a la temperatura del terreno es solo eso es que es solo un tubo agua y una bomba me cago en 10 Jaime macho aquí hay gato encerrado porque tú no estás me estoy diciendo si solo es bajar la persiana y solo es echarle ahí poner un poco de bambú ahí la fachada y ya está y luego macho yo aquí las penurias que estamos pasando la gente y tú lo ves todo lo que pasa es que tú vives en Narnia tío tú como no lo entiendo aquí donde está la trampa pues que hay mucho lobby hay muchos lobbies de gente que no le interesa que se haga esto o que no le interesa yo tampoco soy de teorías conspiracionistas pero bueno es una mezcla entre que la gente no lo conoce hay negacionistas del bambú tío así no no pregunto que digo que tiene que haber como hay negacionistas de otras cosas aquí claro hay de todo hay de todo es más dentro del propio campo de la arquitectura sostenible la bioconstrucción la bioclimática pasa hay el mismo problema ¿no? que pero en la otra dirección hay gente que es talibán de la bioconstrucción y es que no quiero hormigón ni vamos ni en la cimentación que sea ciclopio de cal y tal nada de cemento ni un gramo entonces lo que hay que buscar es el punto intermedio la vía del equilibrio está en el medio ¿no? que es vale no 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 el acero y el hormigón no son malos ni el ladrillo pero úsalo cuando los necesites no los uses siempre y lo otro lo mismo al revés ¿para qué vas a hacer un para una cimentación un poco compleja? ¿para qué te vas a poner a hacer un hormigón de cal? que ahí igual es una pérdida un poco pérdida es mejor hacerlo de cemento que tampoco es un material asequible que funciona muy bien pero no uses para todo claro y muy interesante otra cosa que me viene a la cabeza por ejemplo estamos hablando todo el rato porque es lo que nos preocupa a todo el mundo que es de nuestra propia casa pero luego por ejemplo esto tiene también aplicaciones yo que sé en en así a gran escala digamos en obra civil por ejemplo en cosas así si esto se puede aplicar en obra civil vamos en algo más grande o en algo sí en algo quiero decir así a gran escala por ejemplo yo que sé para hacer puentes o para hacer yo que sé o edificios grandes o centros comerciales o cosas de esas sí yo un ejemplo que se me viene a la cabeza es un edificio residencial en Barcelona que está hecho de madera contralaminada todo el edificio los tabiques los forjados y las fachadas toda la estructura y todas las particiones interiores y es madera puramente madera y es un edificio que creo que tiene 15 plantas o así joder estamos hablando de cosas ya más gordas en ingeniería civil yo no como no estoy tan metido en ese aspecto no lo conozco pues no no sé si hay bueno puentes de madera sí conozco de pequeño tamaño para cozar un río o demás de bambú también hay un puente en Colombia que creo que cruza 30 metros de luz o pues que ya está ya son unas distancias un poco más gordas pero pero en obra civil no estoy tan metido sí que sé que por ejemplo hay una certificación que se llama Enviso que certifica la sostenibilidad de obra civil y está enfocada solo en obra civil pero ejemplos así no se me ocurren de puertos o túneles o sea quiere decir yo que sé si por un casual que no lo sé pero si o sea si este programa lo escucha alguien por ejemplo que trabaja en la administración o yo que sé o en o en grandes obras o lo que sea que si si le o sea si bajo tu punto de vista esto también tiene como aplicaciones o sea si si les podemos dar como la idea de que esto también se puede aplicar a él sí 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 por ahora si vamos si alguien de la administración está viendo esto empiecen por favorecer que las licitaciones públicas se se certifiquen las obras se certifique la sostenibilidad de las obras y eso que yo no soy un súper súper fan de las certificaciones y eso que trabajo en ello le veo también el fallo ese ¿no? de que de que no ven todos los aspectos porque es tan amplio que los promotores dicen no no tampoco me lo pongas tan imposible que si no no te contrato pero bueno ya es empezar por algo y dos la industrialización y la prefabricación de materiales naturales vamos en madera sí que hay una tecnología bestial y aquí tenemos una posibilidad bestial de hacer de hacer mucha obra en madera sobre todo porque la madera de España los bosques de España han ido creciendo es decir que ahora todo el mundo tiene miedo a la reforestación ¿no? pues en España ha ocurrido al revés nosotros tenemos más madera ahora que la que había en la Edad Media en España el típico dicho de que la ardilla puede cruzar de una punta a punta si es posible es más posible ahora que antes lo malo es que no está gestionado claro también es un tema delicado porque a ver quién mete mano ahí y cómo se mete mano y si se convierte en un negocio ahí 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 lo podemos ver claro pero si está si está certificado y regulado es decir si los ayuntamientos te obligasen a que las especies que tú estás plantando ahí sean autóctonas que sea que no sea solo un monocultivo forestal no hagas solo solo roble 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 o solo eucalipto como en el norte de España que eso no son bosques que mezcles especies que eso no son bosques que lo que muchos eucaliptos juntos no son un bosque son un cultivo son una huerta igual que es una explotación forestal tal cual pero que puedes hacer una explotación diversificada a nivel de especies o puedes hacerla solo de una la idea sería mezclar e intentar emular lo más posible a un ecosistema natural y que la fauna se pueda integrar ahí y ahí por ejemplo no habría problema si tú estás regulando cada cuánto se puede cortar qué porcentaje del bosque es el que puedes contar y que además son especies autóctonas y que la fauna está ahí metida y tal no habría ningún problema ya hay sellos que regulan esto o sea hay sellos específicos solo de explotación de madera ni de edificios ni de nada solo de explotación de madera joder macho pues en serio tío yo me mudo a Narnia contigo o sea la verdad definitiva curiosidad aquí en España como estamos con respecto a esto de la instalación de viviendas sostenibles y demás en comparación con otros países cercanos estamos mejor peor más o menos en la media peor 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 Francia Alemania son todos los países más nórdicos Noruega Dinamarca nos ganan ellos están aportando por madera mucho pero por ejemplo Italia y Francia sobre todo Francia está apostando mucho por los prefabricados de tierra y en general nos ganan es curioso porque nosotros tenemos mucha gente muy buena aquí que les llaman las universidades de allí para que den cursos super valorados grandes conferencias se van a congresos fuera y aquí no hay congresos gordos de bioconstrucción hay muchos encuentros pero la gente lo ve como de hippie y la gente quiero decir la imagen que tú ves incluso el aspecto de la gente que está metida en este tema es muy asociado con el mundo hippie y yo intento huir un poco de eso no porque lo considera malo sino porque me parece que es importante que la gente se tome esto en serio y deje de estigmatizarlo que no te imagines que puedes ir en traje y saber de ecología saco y puedes ir de hippie y no tener ni idea quiero decir que no sé a la gente le gusta poner etiquetas entonces ahora mismo no se toma en serio más lo del bambú esto que el congreso de bambú fue un trabajo al principio cuando fui al Torroja a hablarles de montar un congreso de bambú me miraron pero eso ¿para fumaroslo o para qué? claro este chaval este tío que me cuenta y al final claro acabaron viniendo tres embajadores el representante de la ONU en España y ahí ya se pusieron las pilas y ya estuvo el director del Torroja y tal pero claro de buenas a primeras siempre te miran como de hippie y hay que profesionalizar esto y que se vea como algo técnico y medible y cuantificable no solo teoría ya al final acaba pasando en todos los campos pero con esto yo supongo que también hasta que te acaban teniendo hasta que te dan como crédito hasta que se da cuenta la gente que esto es una cosa seria está súper mezclado con la parte esotérica entonces claro tienes mezclado el tema de radiestesia o de equilibrios energéticos y feng shui con el tema de la bioconstrucción hay cosas que se pueden medir más científicamente y cosas que no y lo malo es que esté mezclado deberían ser cosas separadas y que haya cosas que la gente pueda coger y cosas que no a criterio propio pero claro la imagen que le viene a la cabeza cuando dices bioconstrucción es eso un tío poniendo adobes con rastas enormes que no es nada malo pero porque es esa visión como lo del bambú y estar tomando el cóctel en el Caribe pues no total totalmente hacen aquí una pregunta que parece un poco compleja pero yo creo que puede ser interesante porque dice ¿se podría construir un laboratorio con materiales ecológicos? porque entiendo que el ambiente de un laboratorio es complejo tiene que ser muy aséptico tiene que estar preparado para fuego para muchas cosas no hay problema eso no hay problema es más si tú haces un laboratorio por ejemplo prefabricado de acero te va a dar mucho más problemas para cumplir la normativa de fuego que si lo haces de madera las torres gemelas por ejemplo el problema es que el acero cuando se somete a calor colapsa sin avisar se funde llega al punto de fusión y hace pum todo se cae a la vez la madera va poco a poco se va carbonizando y protege lo de dentro protege la escuadrilla resistente entonces la parte carbonizada hace de aislante por ejemplo en fuego es mucho más fácil cumplir con madera que con acero y eso la gente no lo sabe la gente dice uy casa de madera eso no vas a tener problemas de que se te va a incender la casa claro pues es al revés jude yo recuerdo un profesor que nos contaba una anécdota que eran en las en las minas estas antiguas que ponían los pórticos estos de madera y decía claro la madera antes de romper se comba entonces te avisa de que se va a romper más que otro tipo de material que parte sin avisar y además se raja poco a poco vamos que no es que se rompa de repente se va rajando poquito a poquito vas viendo como va apareciendo la fenda y se va se va haciendo cada vez más grande y en evacuación en general lo importante es que las personas puedan evacuar ya te digo que si hay un incendio gordo va a colapsar el edificio sea de lo que sea aunque sea de hormigón si se funde la armadura de dentro a la mierda igual con perdón ya no he sido muy científico no sí pero ha sido muy técnico se ha entendido el símil perfectamente y lo del laboratorio que no lo llegue a terminar de responder sí se puede por ejemplo la casa esta que estoy haciendo que es de prefabricados de tierra está bien rejunteada le vamos a poner una lámina intermedia para que sea súper estanco el edificio que no haya ninguna pérdida de aire por ningún lado y ya está quiero decir que al final crear un ambiente aséptico se puede hacer con cualquier cosa lo que pasa es que luego el acabado final pues sí por ejemplo puede ser un revestimiento de cal súper pulido o puedes ya pasarte a cemento o otro material que es lo que te digo no hay que elegir igual puede ser casi toda la estructura del edificio de algo súper sostenible y si quieres que el acabado sea súper liso y te quieres pasar al cemento en el acabado pues pásate a cemento lo suyo es que todo sea natural pero no tiene por qué ser malo mezclar joder tío pues en serio nos ha flipado yo creo no sé la gente del chat decirnos por favor qué os ha parecido este directo para mí de verdad que me ha explotado porque yo creo que ha sido como porque en otros que hemos hecho yo ya me esperaba lo que iba a venir porque ya sabía de lo que iba la vaina pero en este como como sabía yo personalmente tan poco sobre el tema tío y has venido y nos has abierto tantísimos mundos a mí me ha explotado la cabeza y me ha parecido absolutamente flipante no sé qué opinaréis los demás pero vaya yo o sea muchísimas gracias y enhorabuena Jaime tío porque nos has abierto los ojos aquí mogollón con este tema te he encantado de hecho comentas por el chat que podrían estar toda la noche escuchándote porque es que es un tema super interesante ya veo tempest claro azulejos es que claro azulejos pues mira hay una empresa que se llama todo barro por ejemplo que hace azulejos artesanales ahí respondiendo a brutal y no sé no sé si me he pasado en algún tecnicismo o algo así que no hayáis entendido he intentado que sea todo super no no ha sido todo perfecto se ha entendido todo perfectamente perfectamente todo laboratorio nivel 4 claro hay cosas que yo ni entiendo que es un laboratorio nivel 4 eso es el yo creo que ya casi es una broma interna nada eso ya me están diciendo bueno no sé si estás viendo en el chat Jaime que te están dando la enhorabuena a todo el mundo tío porque les ha molado mucho que uno incluso es de los que más aguanta en otras pliegan pronto y en esta les has hecho que los que quieran casa hobbit que sepáis que para mí es mi sueño que alguien me contrate para hacer una casa hobbit la sabe hacer a ver a ver Jaime dinos por favor cómo se te puede contactar ahora mismo y ahora fuera de broma porque o sea vamos a poner bote entre todos y yo o sea nos la turnamos si hace falta pero nos haremos una casa hobbit entre todos los que estamos en el chat ahora mismo y contratamos a Jaime Jaime yo te contrato ahora mismo es el sueño si algún día ahorro me hago una casa hobbit por favor por favor por favor el próximo campamento en una casa hobbit está grabado eso lo filmamos ahora mismo yo creo lo que puede salir de ahí totalmente tío pues no ahora fuera de bromas que cómo se te puede contactar si a alguien le ha interesado el tema y quiere contactarte para cualquier cosa cómo se te busca cómo se te pues la verdad es que tengo casi todas las redes sociales abiertas en Instagram veréis que tengo muy pocas fotos pero sí que lo miro lo miro y nada mis apellidos Jaime baladrón con B la borda y mi correo electrónico sería arquitectura arroba baladrón con B que es mi apellido punto com ese es mi correo electrónico arquitectura arroba baladrón punto com y nada la verdad es que no podéis escribir por cualquier red social yo soy super todos los que me escribáis os voy a contestar a Insta a Facebook a LinkedIn a donde queráis pues ya sabéis si cualquier cosa relacionada cualquier duda que os haya quedado o si queréis contratarle para hacer una casa de Hobbit ahí tenéis a Jaime a vuestra disposición hombre si es para la casa Hobbit sería una pasada pero si es por las dudas puntuales yo encantado que grande que grande por favor ahora me habéis metido a mí dentro y ahora yo se me queda el pozo ese que yo soy muy sensible para esas cosas una casa Hobbit para conservar algún tipo de especie murciélagos o algo así ya es que exploto por favor no me sigáis calentando por Dios en fin entrada selectiva vamos que yo me estoy metiendo en este lío también gracias a vosotros sí 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 jude madre mía pues sí pues no te me vayas muy lejos que yo a ti te tengo que tener cerca Jaime ya hablaremos tú y yo de negocios en fin que eso que ya o sea que ha llegado el momento en el que parpadeas y ya han pasado dos horas queridos amigos y queridas amigas llevamos dos horas de rajada ¿qué os parece? y decíais que no y decíais que no que se iba a hacer larga esto bueno pues eso que lo repito que no me cansaré de deciroslo que muchísimas gracias Jaime por todo lo que nos has cantado por las cosas tan flipantes y los mundos que nos has abierto porque ahora de verdad que yo pienso indagar más sobre un montón de estos temas que han salido aquí gracias Roberto tío tú también por haberte venido por haberme echado un cable porque le has hecho unas preguntas súper interesantes también a Jaime y has sacado unos temas súper buenos y me has tenido ahí gracias por invitarme no no por supuesto que tú estás aquí invitadísimo tío por supuesto que sí y muchísimas gracias a todo el mundo que habéis visto esto en directo y quienes hayáis participado por supuesto también que en el chat siempre se genera ahí un debate súper interesante tanto por vuestras preguntas que lo habéis hecho a Jaime como por ahí las peleas internas que os habéis pegado que son una risa siempre muchísimas gracias nada eso que nos vemos el próximo martes a las nueve y media hora española peninsular ya lo sabéis aquí en Twitch en el Twitch de Escenio y nada os pido que como siempre os pido que por favor compartáis esto todo lo que podáis este programa en las redes sociales para que lo conozca la gente para que vea porque para que luego flipe porque quien haya visto el cartel de arquitectura y cambio climático habrá dicho bueno tampoco suena como muy y luego el que ha estado aquí le ha explotado la cabeza así que compartirlo por ahí y decirlo y contárselo como se ha explotado la cabeza por favor a la gente que muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos mañana tenéis programa porque eso bueno no hace falta la gente que está ahí conectada no hace falta pero lo digo por si acaso esto es Escenio TV esto es un canal de divulgación científica en el que todos los días de lunes a jueves hay programas de divulgación científica y cada uno de un palo diferente los lunes tenéis gente como Roberto niños ratas jugando al Minecraft y hablando de cosas científicas jugando al Minecraft que yo tengo que ir un día que ya os lo he dicho que yo tengo que ir a hablar de animales y al Minecraft un día tío yo estoy deseando hombre por supuesto estás invitadísimo luego por la noche tenéis o sea el lunes por la noche tenéis a Arkady que me parece que está por ahí Arkady estás en el chat y a Nevesu hablando de un tema que también es súper necesario hoy en día que es gente en este caso gente de la ciencia del colectivo LGTBI luego los martes me tenéis a mí hablando de cambio climático dando la murra aquí todos los días luego los miércoles están los crispos hablando de pseudociencias y los jueves tenemos bueno teníamos juegos de rol en directo hablando de ciencia pero ahora ya a ver lo que nos traen así que nada tenemos una carta ahí bestial todos los días no sé no sé si hay algún canal especializado así en divulgación científica como este pero si lo hay seguro que no es tan malo eso lo tengo en fin pues eso que nada que nos vemos la próxima semana que mil millones de gracias a todo el mundo y ahora sí que sí despedimos la transmisión desde nuestras casas todo el mundo a quedarse en casa que os dame un ojo que os dame un ojo me cago en la leche ostras que os dame un ojo que amenaza más rara gracias gracias